Siempre te vi Como una amiga nada más A quien llamar, con quien salir Y conversar No sospeché Que dentro de tu corazón Iba creciendo sin querer Un gran amor Perdóname Si te hice mal No imaginé La verdad Perdóname Por ese amor Que nunca fue De los dos Nunca pensé Que aquella niña de cristal Sintiera con la intensidad De una mujer Perdóname Perdóname Si te hice mal No imaginé La verdad Perdóname Perdóname Por ese amor Que nunca fue De los dos Perdóname Perdóname Si te hice mal No imaginé La verdad Perdóname 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 Por ese amor Que nunca fue De los dos Perdóname Perdóname ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!